Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Esta conferencia está dentro del seminario de Sigmund Freud del Grupo de los Viernes, que una vez al mes abrimos al público para que puedan estar con nosotros y puedan escuchar por primera o segunda vez. Acercamientos a la teoría psicoanalítica. Desde el seminario leemos toda la obra de Freud, tenemos un programa que tienen ahí en la recepción, que pueden verlo. Ahora en este momento del seminario estamos volviendo a comenzar el programa. Hemos hecho la parte de aproximaciones a una teoría de la lectura y estamos empezando la parte de la interpretación de los sueños. Hoy nos toca el tema de la interpretación psicoanalítica y para eso vamos a hablar y nos vamos a basar en dos textos fundamentales. El primero, del libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy nosotros leemos la traducción de Luis López Ballesteros, que de por sí fue la que leyó Freud y la que le dio su visto bueno a esta traducción. Bueno, Freud aprendió español leyendo el Quijote, sabía español, o sea que sabía español como para leer la obra en español y darle su visto bueno. Nosotros también, bueno, normalmente utilizamos la editorial Biblioteca Nueva, porque en realidad hay mucha diferencia en las traducciones de Freud. Entonces la más acertada, sin lugar a dudas, es esta, la de Luis López Ballesteros, si quieren leer el tema. El tema que vamos a trabajar hoy, el método de la interpretación onírica. Y el segundo texto, ¿vale?, que hemos trabajado es de este libro, que es de Freud y Lacan Hablados, uno, que es del director de la escuela, Miguel Oscarmenasa. Aquí tienen ejemplares si desean comprarlo. Miguel Oscarmenasa trabaja en profundidad, hace una lectura en profundidad del escrito de Freud, ¿vale?, y lo trabaja de una manera, pues, mucho más extensa. Entonces, bueno, les invito a leer los dos textos que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué la interpretación de los sueños? Bueno, la interpretación de los sueños, sabemos que es el libro eje de la teoría psicoanalítica. En la interpretación de los sueños, Freud produce el concepto de inconsciente. Anteriormente, otros autores habían trabajado el concepto de inconsciente, pero no de la manera como se trabaja en el psicoanálisis. Por ejemplo, Schopenhauer también hablaba de un inconsciente, pero de un inconsciente que tenía que ver más con, en relación con la conciencia, o sea, que era parte de la conciencia, era más un no consciente que un inconsciente. Freud, en la interpretación de los sueños, ¿no?, produce otro concepto de inconsciente que no se deriva de la conciencia, es otro sistema diferente a la conciencia, tan diferente que de por sí la produce, ¿no? No solamente es diferente, tiene leyes propias, tiene leyes diferentes a la conciencia, y encima produce la conciencia. Cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, no es que estuviera investigando mientras escribía, porque cuando leemos, ¿no?, da esa sensación, como si estuviera investigando. En realidad, la interpretación de los sueños es ya una exposición de lo encontrado, ¿no? Freud ya ha hecho una investigación, y el producto de esa investigación escribe la interpretación de los sueños. Antes de la interpretación de los sueños decimos que es como precientífico, ¿no? Precientífico porque antes no estaba construido el objeto conocimiento del psicoanálisis, que es el inconsciente, el inconsciente. ¿Por qué los sueños? ¿Por qué trabaja Freud los sueños? Antes de la interpretación de los sueños, Freud escribió los historiales de la histeria, pero ahí todavía no tenía construido este concepto de inconsciente, ¿no? Entonces trabajaba con catarsis, trabajaba con hipnosis. Una vez construido este nuevo concepto de inconsciente, se vio obligado a abandonar ese tipo, ese método, ¿no? Porque es otro método. Ya con el objeto de conocimiento, el objeto de conocimiento es el que produce el método. No es el método el que produce el objeto de conocimiento, ¿no? Entonces ya cuando delimitó las características del inconsciente, se dio cuenta que, bueno, que la catarsis, pues no se aplicaba, ¿no? Para el psicoanálisis. Que la hipnosis tampoco. Y vamos a explicar por qué. ¿Vale? Ahora vamos a explicar por qué. Porque en este capítulo Freud analiza un sueño. Es el sueño de Irma, es un sueño muy famoso. Pero lo analiza, primero, no para mostrarnos cómo se interpreta un sueño. Lo analiza para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico. A él le interesa el funcionamiento del aparato psíquico. El aparato que produce ese sueño no le interesan los sueños en sí. ¿Y por qué elijo los sueños? Porque si eligiera, por ejemplo, una enfermedad como la histeria, podrían decir algunos, ¿pero usted cómo generaliza a partir del estudio de la histeria si no todo el mundo es histérico? Pero sin embargo, soñar, soñamos todos. Todos. Independientemente de que recordemos el sueño al despertar, independientemente de que no lo recordemos. Soñamos todas las noches porque soñar es una condición del dormir. Soñar es el... El sueño es el guardián del dormir, ¿no? Decimos. Entonces, como soñar, soñamos todos. Y soñar es un producto del inconsciente, por eso Freud eligió... Eligió los sueños para trabajar. Pero no lo hace de cualquier manera, ¿no? Como ya sabemos, ya tiene el objeto de conocimiento que es el inconsciente, por lo tanto, el trabajo que va a hacer de análisis sobre ese sueño, va a ser desde el psicoanálisis. Desde el método interpretación-construcción. ¿Y qué diferencia hay entre el método interpretación-construcción con otros métodos de análisis de sueño? Pues hay muchísima, muchísima diferencia. Hay métodos, por ejemplo, hay un método que se llama, lo pone en el capítulo, se llama el método simbólico... Perdón, ¿simbólico? Sí. Sí, simbólico. Simbólico, ¿verdad? Sí, no recuerdo más. Sí, sustituye, ¿no? Sustituye a un contenido por otro más... Sí, exactamente. El método simbólico lo que hace es coger toda la olobaridad del sueño, ¿no? Y lo sustituye por un sentido que tenga concordancia con ese sueño. Pero ¿ahí quién hace esa interpretación? Bueno, ¿quién asocia ahí que ese es el sentido del sueño? Porque esa es la primera tesis que nos va a plantear Freud. Algo que en un principio no planteaba la ciencia. Y es que el sueño tiene un sentido. La ciencia en un primer momento decía... Incluso separándose de la creencia popular, ¿no? Porque la creencia popular incluso estaba casi más acertada que la ciencia. Las personas pues creían que los sueños tenían sentido. Y por eso siempre desde la antigüedad se ha tratado de darle sentido a los sueños. Pero sin embargo la ciencia decía... No, no. No, esto tiene que ser algo orgánico. Tiene que ser un efecto, algún producto del cuerpo. Pero esto no tiene ningún sentido. No tiene ninguna relevancia, ¿no? Entonces de repente el psicoanálisis viene a dar cuerpo, podríamos decir, a esa creencia popular que siempre se había tenido de que los sueños tenían sentido. Nos dice Freud, efectivamente, tienen un sentido. Pero ahora vamos a ver hacia dónde va ese sentido. Si se está cayendo. Entonces, en ese afán de darle sentido al sueño, ¿no? Pues, por ejemplo, el método simbólico, ¿no? Pues venía a dar respuesta, ¿no? Vamos a darle sentido a ese sueño. Pero ahí, en ese método todavía ni siquiera estaba implicado el sujeto como soñante. Era como si fuera algo externo, algo fuera de él, algo que no le pertenecía. Algo que tenía que ver más con cuestiones premonitorias, por ejemplo. Que no estoy diciendo que sea algo que haya pasado totalmente. O sea, actualmente todavía incluso se sigue pensando que hay sueños que podemos descifrar de esa manera. O, por ejemplo, el método descifrador también. Que el paciente cuente un sueño o la persona cuente un sueño. Y se coge, es como esos libros, ¿no? Se coge cada parte del sueño y se puede decir, ah, usted soñó con un toro. Entonces usted busca en el libro y encuentra, ah, toro quiere decir esto. Pero eso es para todos igual. Ese sentido que se le ha dado a eso que usted soñó es para todos igual, ¿no? Ese sería como el método descifrador. Las claves de sueños, ¿no? Los libros esos de claves. Las claves de los sueños. Pero ahí otra vez volvemos a la pericia del onirocrítico, podríamos decir. Hay un sueño que sueña Alojandro Magno, ¿no? Sueña, me parece que es un sátiro bailando sobre un escudo. Entonces el onirocrítico le interpreta, divide la palabra sátiro y dice, tú ya es tiro. Y bueno, Alejandro Magno va, conquista tiro. Entonces, si lo interpretamos desde un punto de vista, podemos pensar, ah, claro, ese era un sueño premonitorio. Eso era el destino, algo iba a pasar. Eso iba a pasar, ¿no? Pero si lo interpretamos desde otro punto de vista, podemos pensar, bueno, es que Alejandro Magno era un conquistador. Realmente estaba dentro de su deseo conquistar tiro. E hizo todo el trabajo necesario como para poder llegar a conquistar tiro, ¿no? Que es una manera diferente de pensarlo. El método descifrador tiene algo acertado, ¿no? Y es el hecho de interpretar cada partecita, ¿no? Por separado en el psicoanálisis. También va a ser así. De por sí, el trabajo que hace Freud, ¿no? En este texto de interpretar un sueño suyo. Que no podemos pensar que es que vamos a saber algo del deseo de Freud. Porque en realidad, él lo que está haciendo, interpretando un sueño suyo, es sencillamente mostrarnos, mostrarnos, ese es positivo, mostrarnos cómo se interpreta un sueño. Desde dónde, cómo pensar eso, ¿no? Eso es lo que nos está, lo que se nos está mostrando. Entonces, efectivamente, él va cogiendo cada parte, pero, a diferencia del método descifrador, lo que hace es que él asocia libremente. Asocia libremente. Dice lo que se le ocurra, espontáneamente. Eso es asociar libremente, ¿no? Que no carece de dificultad. Porque tenemos muchas resistencias, ¿no? Muchos asuntos de los cuales no queremos tener ni idea, ¿no? De nosotros mismos. Que no toleramos con nuestra conciencia. Pero él hace ese trabajo, ¿no? De asociar libremente. Mejoró mucho el sonido. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se encendió esto? Bueno, él hace ese trabajo de asociar, ¿no? Sin embargo, en el método descifrador, no depende del soñante, el sentido del sueño. Depende de las asociaciones que haga el que interpreta. Entonces, en realidad, no tiene que ver con el sujeto. Esa interpretación. No tiene que ver con el sujeto. El asunto con el psicoanálisis es que ya no es el sueño contado lo que es relevante. Perdón. No es el sueño soñado lo que es relevante. Es el sueño contado. Ya no es si usted no lo cuenta. Y no solamente si no lo cuenta. O sea, si no lo cuenta en un espacio de psicoanálisis, con la escucha de un psicoanalista y con todas las condiciones para que se den el psicoanálisis, pues entonces podríamos decir que sería un sueño inexistente, ¿no? Podríamos decir que se le da existencia, ¿no? Cuando se cuenta en psicoanálisis. ¿Por qué es ahí en el único sitio donde...? ¿Por qué? Porque el psicoanalista es el que tiene las herramientas necesarias para escuchar donde uno no ve, donde uno es ciego. Porque el inconsciente como tal no es que esté en ningún sitio como se ha pensado o como se ha deducido de mala manera del psicoanálisis. Se ha pensado que está en algún lugar o que está en el discurso del paciente cuando habla del inconsciente por ahí escondido entre las letras, en algún sitio escondido. Lo que nos viene a decir el psicoanálisis es que no está escondido en ningún lado. De por sí el inconsciente, podríamos decir que no existe hasta que no sea interpretado, hasta que no sea construido. Tiene su complejidad el pensarlo, ¿no? Pero es así como funciona el aparato psíquico. De por sí cuando nosotros hablamos, ¿no? El... Hay unas representaciones latentes que se enlazan, ¿no? A las palabras. Eso podríamos decir que está en el nivel pre-consciente. Todo lo que nosotros decimos está en el nivel pre-consciente. Puede llegar a la palabra. Pero eso no es inconsciente. Y el inconsciente no está ahí escondido en ningún lado. Entonces, es la interpretación del psicoanalista la que nos va a decir cuál es el deseo inconsciente implicado en ese sueño o en ese síntoma o en ese acto fallido o en ese olvido. Si no, mientras tanto, pues solamente sabemos, no sabemos, bueno, es un saber no sabido, pero padecemos, más bien, padecemos de sus efectos, ¿no? padecemos de, nos sonrojamos, bueno, una parálisis de un brazo, un gastritis, un olvido, se nos olvidan las llaves, bueno, eso todo son productos del del inconsciente. Pero ahí no está, no es que esté el deseo inconsciente. Sí que está el efecto. Y en psicoanálisis trabajamos desde los efectos, no desde las causas, ¿no? Y el efecto por excelencia es la palabra en el ser humano, ¿no? Entonces, para nosotros la materia prima, principal, para poder trabajar es el discurso del paciente. No se va a la vida del paciente a decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Se trabaja sobre el discurso del paciente porque realmente la sexualidad también está en las palabras, ¿no? En la combinación que hacemos de nuestras palabras. No está en la relación que tengo con este, con la otra, está en nuestras palabras. Cuantas más palabras yo puedo combinar, cuantas más combinaciones puedo hacer, cuantas más ricas, cuantas más palabras puedo utilizar en mi lenguaje, mi sexualidad, va a ser también mucho más rica, mucho más productiva. Entonces, Freud lo que nos quiere mostrar aquí es eso, la importancia de la interpretación, pero la importancia del método de interpretación construcción dentro del contexto psicoanalítico, es decir, con la asociación libre del paciente en transferencia. ¿Y qué quiere decir transferencia? Bueno, pues aquí nos metemos en el tema interesante bueno, nos dice nos dice Menasa que hay dos dos transferencias, ¿no? Hay una, podríamos decir que hay dos transferencias, pero en realidad es el mismo mecanismo, ¿vale? Hay una transferencia intrasíquica y eso ¿qué quiere decir? Que las representaciones que yo tengo están enlazadas a afectos. cuando yo reprimo una representación porque a lo mejor me es intolerable, porque no la soporto desde mi conciencia, la reprimo, el afecto que viene enlazada a ella no se reprime. pero ese afecto se liga a otra representación podríamos decir para seguir existiendo, para seguir expresándose, para seguir manifestándose, se liga a otra representación que es más tolerable por la conciencia, que es más potable, ¿no? para la conciencia. ¿Me hable por la conciencia? Sí, señor. Por ejemplo, usted puede estar enamoradísimo de una mujer, amarla profundamente, pero no tener relaciones sexuales con ella. No puede tener relaciones sexuales con ella. Muy probablemente, ¿no? Es porque esa mujer a lo mejor no es esa mujer, que tiene enfrente, sino que esa mujer tiene rasgos, por ejemplo, de su madre, con la cual, por supuesto, está prohibido tener relaciones sexuales. Pero esto todo pasa a nivel inconsciente, no es algo que el sujeto se dé cuenta. A él solamente le pasa eso, pero si yo la quiero muchísimo, pero no la deseo, pero no puedo tener relaciones. bueno, podríamos decir que ha habido una transferencia del afecto, de una manera un poco de ejemplo así, pero una transferencia del afecto, del afecto a la madre, a la mujer, ¿no? que en ese sentido ya no es una mujer, sino que casi es una madre, que por eso no puede tener relaciones con ella. Entonces, ese contexto de transferencia también regula la relación entre el psicoanalista y el paciente. es una asociación libre que el paciente despliega no sin falta de resistencias, porque, como hemos dicho, pues resistencias conscientes o inconscientes, ¿no? Cuando el paciente hace su trabajo, pues se supone que esas resistencias conscientes pues no interrumpen tanto, ¿no? su asociación. Pero, pero están las resistencias inconscientes también, ¿no? Está la censura inconsciente que también va a operar ahí. Lo que pasa es que podemos pensar, bueno, que el paciente, entonces, la relación que el paciente tiene de verdad es con el psicoanalista, con esa persona que está ahí sentada, que su relación es con él. Pero lo cierto es que no es exactamente así, es una relación que también se construye, ¿no? Ahí, en el contexto clínico, también hay una transferencia. Es decir, el paciente podríamos decir que embiste con su afecto, con su libido, ¿no? Con afectos que tienen que ver también con otras personas y no solamente con otras personas, sino con, a lo mejor, cosas que no existen, con sus fantasmas, ¿no? O que nunca han existido. Y lo pone, lo pone en la figura del del psicoanalista. Entonces, se juega ahí una serie de fuerzas, ¿no? Que el psicoanalista tiene que saber, o sea, él tiene que tener, él tiene que trabajar con, con, con el psicoanálisis, tiene que estar en función del psicoanalista, ¿no? Tiene que tener la teoría, ¿vale? Tiene que haber aceptado también a sí mismo conceptos en psicoanálisis fundamentales, ¿no? Como la sobredeterminación inconsciente, que hemos dicho, como la transferencia, que son conceptos, conceptos fundamentales. Es como si el paciente llega, ¿no? Un día y te dice, es que estoy enamorado de usted, estoy absolutamente enamorado de usted, y pues hay dos posibilidades, pues que uno crea que realmente está enamorado de uno, que ahí ya está perdido el paciente, ahí ya tendría uno mismo que a lo mejor tomar una sesión más con su psicoanalista para, para analizar, ¿no? El que pienses que está enamorado de ti, ¿no? Porque qué lindo que eres, ¿no? No, en realidad, ¿no? cuando el psicoanalista trabaja con el psicoanálisis, ¿no? Tiene que saber que eso también es producto, ¿no? De una, que es producto de la transferencia y que es producto también de una resistencia que puede presentar el paciente a todos los, a todos los contenidos que puedan ir surgiendo, ¿no? Dice Freud, es un nuevo producto mental del paciente. ¿Cómo? Un nuevo producto mental. Sí. Pero que es, es la transferencia. Claro, claro, claro. Claro, porque también solemos pensar, ¿no? Que es algo que uno trae del pasado. Les solemos achacar, ¿no? A que, no, claro, esto es porque en el pasado y uno lo trae del pasado, pero no, cuando lo estás poniendo en escena, porque en realidad es una puesta en escena lo que se da ahí en la clínica, ¿no? Es una puesta en escena. Cuando lo pones en escena no es algo pasado, es algo actual, ¿no? Es algo que opera ahora y es algo nuevo. Algo completamente nuevo. Algo que no existía. La interpretación es nueva también. No existía ni en ti, ni en ti, no, no, eso no existe. La interpretación es nueva y de por sí, ¿no? También su verdad es para ese momento, no es que sea para siempre y para toda la vida y de la misma manera. Es como si pensáramos, ¿no? Que cuando el paciente narra, si usted le pide a un paciente que cuente un sueño y le dice vuélvelo a contar, le podemos asegurar que no va a contar exactamente lo mismo. Seguro, en algún sitio, en algún punto, alguna pausa que hace es diferente, ¿no? Entonces, no es algo estático, no es un ser lo que se busca en en psicoanálisis. no es algo cerrado, no es un diagnóstico, no es encasillar a la persona, lo cual es muy positivo porque abre un montón de puertas, abre un montón de posibilidades. Claro, eso uno puede decir que es maravilloso, pero también genera mucha resistencia porque, bueno, ese concepto de salir de la zona de confort pues también se aplica aquí, ¿no? Porque cuestiona la verdad también. Claro. Claro, cuestiona la verdad, genera, y la verdad es efímera, también, ¿no? Sí, para el psicoanálisis la incertidumbre, el quererse agarrar a un sentido. Porque lo cierto es que sí, los sueños, los sueños tienen sentido después de ser interpretados. Pero no es que se acabe con el sentido del sueño, ¿no? No se acaba. Siempre hay algún punto que es lo que se denomina el ombligo del sueño, ¿no? que dice que Freud dice se pierde en la malla reticular de las asociaciones, ¿no? Hay algo que se pierde, no hay algo, una causa última que podamos capturar, que podamos agarrar, que podamos cerrar. Hay un sentido del sueño para ese preciso momento, para ese preciso sujeto, no para otro. Porque se preguntan, bueno, ¿y si yo sueño lo mismo que tú una noche? ¿Entonces no significará lo mismo? Pues es que si ponemos a los dos soñantes a hablar de ese mismo sueño, es que no va a tener nada que ver el sentido del sueño para uno y que para otro. Van a ser sentidos absolutamente diferentes porque son imaginarios diferentes, son vidas diferentes, construcciones diferentes, somos semejantes por humanos pero somos diferentes, ¿no? En todo lo demás. lo que sí nos dice Freud es que este sentido sí que va a tener primordialmente que ver con un deseo y este es un deseo sexual, infantil y reprimido. es decir, el sueño va a hablar de nuestros deseos sexuales infantiles reprimidos que no es bueno, iba a decir no es ninguna guarrería para los niños tiene que ver todo esto tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el proceso de humanización del ser humano, tiene que ver con el complejo de hipo, Benazza nos dice que en realidad todas las afecciones las inhibiciones los síntomas en última instancia tienen que ver con este deseo sexual infantil reprimido. No es que se vayamos a decir al paciente directamente ah, es que claro usted se quería acostar con su mamá y por eso entonces pues no, ¿no? pero uno tiene que saberlo como psicoanalista tiene que saber que todo eso está operando ¿no? en el sujeto que se realiza porque luego está la vida ¿no? Digo, el psicoanálisis nos dice produce efectos y un efecto secundario del psicoanálisis es la cura produce efectos sobre el sujeto pero no se va a dormir con el paciente ni se va a pasear con él le espera pacientemente ¿no? a que llegue para poder interpretarle para poder construirle un nuevo sentido que tampoco cierra nada ese nuevo sentido abre nuevas cadenas de sentidos y eso de alguna manera también es una libertad ¿no? entonces tenemos tenemos el método interpretación construcción tenemos la técnica asociación libre en transferencia y esto ¿no? aplicado tanto a la teoría a la producción teórica como a la clínica es decir el método de interpretación construcción no solamente se ciña al contexto terapéutico sino que Freud para poder avanzar ¿no? avanzó con ese método interpretación construcción y de por sí el psicoanálisis si quiere seguir avanzando será también a través de ese método y será una ciencia en la medida es podríamos decir que más que una ciencia bueno pertenece a las ciencias pero a las ciencias conjeturales no a las ciencias exactas pero seguirá avanzando en ese sentido en el sentido de que de que vaya de que continúe transformándose con esa condición que no se dogmatice Freud en ningún momento planteaba las cosas como como un dogma nunca siempre deja abierto siempre deja abierto es inacabado incompleto hay que seguir investigando y de por sí una manera de continuar leyendo a Freud no solo leyendo a Freud es leer amenaza ¿no? porque hace ese trabajo que es un trabajo complejísimo ¿no? pero que es posible entonces la ciencia tendrá ¿no? tiene tiene que continuar y tiene que seguir transformándose y será a través de ese método también y volvemos al principio ¿por qué? porque su objeto de conocimiento es el inconsciente no le importa otra cosa y cuando leemos a Freud leemos ¿no? no desde una lectura ingenua sino que leemos con a partir de las tesis que nos plantea Freud ese es el ideal ¿no? no digo que sea fácil porque bueno siempre uno mete ¿no? hace una lectura ingenua ¿no? pero hay que hacer un trabajo hay que hacer un esfuerzo ¿no? para poder continuar la tesis ¿no? él nos insiste en eso para no desviarnos ¿no? por ejemplo cuando él hace este análisis de su sueño bueno no se desvíen pensando que yo estoy aquí hablando de mi vida o ustedes van a saber algo de mis deseos no lean pensando continuando la tesis y esa sería una lectura científica lean con la tesis el sueño es una realización de deseos sexuales infantiles reprimidos realización ¿el sueño tiene sentido después de ser interpretado? eso es lo que nos propone nos propone Freud ¿alguna pregunta? ¿comentario? tenemos muchos espectadores siguiendo el vídeo en directo y hay muchos comentarios y muchos saludos buenas tardes a todos y a todas y a todas ¿qué? y a Cintia saluda no sé qué hora es tenemos ahora y Mauricio desde Nicaragua Vicenturiano Manuel Francesco tengo una pregunta sí adelante dentro de lo que son los secoanalistas más contemporáneos si se ha hecho alguna nueva teoría sobre la interpretación de los sueños que sea un poco diferente a la original de Freud o que dicen los nuevos sí puede pasar lo que pasa es que eso ya es otra cosa sí de por sí se ha hecho ¿no? lo que pasa es que claro en ese intento de innovación en ese intento de ser novedosos se han han perdido la tesis han perdido han perdido el psicoanálisis ¿no? han perdido las ideas psicoanalíticas han querido superar a Freud en vez de continuar con su propuesta han querido superarle y de por sí eso ha pasado pues con muchos con muchos autores ¿no? muchas personas lo intentan de por sí pero no es que haya que superarle es que no es una superación lo que hay que hacer hay que estudiarle que suficientemente complejo es y hay que estudiarle o sea y luego la persona que bueno la persona que más ha seguido las dos personas que han continuado realmente sin apartarse de Freud ¿no? que eso es lo importante han sido Lacan y Menasa en este caso ¿no? pero los demás sí sí han habido muchos intentos pero luego terminan diciendo otra cosa ¿no? terminan pensando el inconsciente como habíamos dicho en un principio un inconsciente como parte de la conciencia que se deriva de ella un el inconsciente como no me doy cuenta ¿no? cuando decimos no es que no no me he dado cuenta entonces pensamos que eso es inconsciente eso no es ¿no? lo que propone el psicoanálisis entonces se desvían se desvían de la teoría la propuesta es posible pero si uno continúa dentro de los lineamientos que planteó Freud porque si no uno se va uno a otro lado ¿no? se va uno a otra teoría y si principalmente es el estudio ¿no? de de Freud y sobre todo el estudio en en grupo porque porque solo es difícil ¿no? digamos que es imposible porque el psicoanálisis es es lo más comunitario que hay ¿no? o sea necesitas ¿no? de los demás y no solamente es es leer en grupo sino que también es imprescindible ¿no? que uno también sea ese sujeto de transformación en uno mismo porque si uno no transforma los prejuicios si uno no transforma las ideas que tiene la ciencia todas las ideas que uno trae de la universidad que son si uno no transforma todas las ideas que tiene de la familia del trabajo es que es muy difícil aceptar lo que propone el psicoanálisis porque en realidad no es una cuestión de comprensión ¿no? lo que más dificulta dentro del psicoanálisis no es el no es comprender es aceptar es aceptar que bueno que eso derivaría en una en una comprensión pero aceptar ¿qué significa? no es decir ah sí no no es transformarse uno cuando uno acepta realmente uno se transforma aunque no aunque no lo digas ¿no? aunque no lo digas te transformas ¿no? haces las cosas diferentes hablas diferente y eso solamente es posible en grupo con pactos uno solo no puede casi nada ¿no? y solo es posible también cuando nos dice menaza ¿no? que realmente el sentido de nos podríamos preguntar ¿cuál es el sentido de la vida? ¿no? y nos plantea el alcanzar algún goce aunque el ser humano puede gozar ¿no? con muchísimas cosas puede gozar con 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 el maltrato puede gozar con el castigo también pero también puede gozar de otras cosas puede gozar de 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 los éxitos ¿no? de la alegría pero eso siempre nos pone en un lugar que no es del todo cómodo ¿no? eso siempre nos exige ¿no? nos cuestiona todo el tiempo nos cuestiona entonces también se requiere una tolerancia ¿no? una tolerancia frente a a los propios deseos porque son son deseos propios ¿no? los que se ponen ahí en cuestión ¿entonces el síntoma ¿qué pasa con el síntoma en vez del sueño? ¿qué es el síntoma? el síntoma tiene el bueno pero es un producto también del del inconsciente ¿no? como el sueño como el sueño sí también tiene los mismos mecanismos del sueño en el sentido de que bueno los mecanismos psíquicos son la condensación el desplazamiento en el síntoma también se dan esos mecanismos la condensación el desplazamiento la puesta en escena exactamente igual que en el sueño lo que pasa es que el se me ha ido lo que iba a decir no porque es interesante ¿no? porque eso quiere decir ¿no? porque cambia también todo el concepto de salud porque pensamos que cuando una persona tiene un síntoma está estropeada algo está roto en su psiquismo algo está roto y el psiquianálisis nos viene a decir que nada está roto no hay nada roto son los mismos mecanismos los mismos mecanismos que operan en un sueño para producir un sueño son los mismos mecanismos que operan para producir un síntoma nos viene a decir ya no es una cuestión de cualidad es una cuestión de cantidad es una mirada es una mirada completamente diferente para la salud ¿qué se interpreta en el síntoma? ¿qué se interpreta? en el síntoma también se interpreta un deseo también tiene que haber un deseo no tolerado no reprimido inconsciente que se pone en juego ahí en porque la interpretación es el deseo el síntoma el sueño son productos ¿no? de ese deseo después de todo el trabajo psíquico ¿no? claro teóricamente lo podemos pensar así ¿no? desde esa dirección el deseo inconsciente ¿no? produce un hace un trabajo porque eso es uno de los conceptos fundamentales para el psicoanálisis el trabajo el trabajo psíquico el trabajo para todo bueno en realidad ¿no? pero el trabajo es uno de los conceptos fundamentales entonces se hace un trabajo se operan los mecanismos de condensación de desplazamiento puesta en escena y se genera un sueño pero nosotros para poder construir eso teóricamente no hemos partido del deseo inconsciente hemos partido del sueño manifiesto del sueño contado exactamente claro que nos muestra cómo trabaja el aparato el aparato psíquico ¿no? exactamente con la interpretación también ¿no? cómo trabajó en ese sujeto desde la interpretación claro 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 era lo que decíamos en un primer momento Freud utiliza los sueños Freud utiliza los sueños para mostrarnos ¿no? cómo es el trabajo del método de interpretación construcción para mostrarnos los mecanismos que operan cuál es el aparato psíquico qué características tiene ese aparato psíquico para producir esos efectos ¿no? eso es lo que le interesa y coge los sueños porque porque todos soñamos ¿hay un comentario más? ¿preguntas? sugerentes es muy interesante que el mismo método que se utiliza para el trabajo teórico que después se lleve a la práctica clínica ¿no? sí permita construir el inconsciente de fulanito de tal ¿no? que es el mismo método la interpretación construcción sí sí porque no no lo da el objeto ¿no? el conocimiento que es el el inconsciente es lo que si hiciéramos algo diferente ¿no? pues nos saldríamos del campo porque anteriormente sí Freud pues escribió el proyecto de una psicología para neurólogos escribió los historiales de la histeria pero ahí todavía no había construido ese el el inconsciente ¿no? del psicoanálisis hasta que no escribe en 1900 la interpretación de los sueños que habíamos dicho que ya había que ya lo había investigado antes que no es que estuviera investigándola ahí sino que lo pone lo sienta en una escritura pues ahí es cuando cuando ya cambia toda la estructura de la teoría ¿no? pero anteriormente pues igual él hacía intentos ¿no? Freud era neurólogo ¿no? entonces pues él iba buscando lo mismo pero pero claro ahí todavía estaba con con un inconsciente que no era que no era este entonces pues los métodos eran diferentes ¿no? la hipnosis con la hipnosis pues ¿de qué se dio cuenta? pues miren es que ningún sujeto es sugestionable no se puede sugestionar a nadie y aún aún todavía todavía pensamos que que hay gente que nos sugestiona bueno Freud ya entonces ya nos dijo no, no si es imposible es imposible si uno hipnotiza a una persona y quiere que haga de gallina bueno si él no quiere hacer de gallina no lo va a hacer no lo va a hacer de ninguna manera lo va a hacer ¿no? no va a hacer nada que no esté dentro de su deseo ¿no? y luego el trabajo a nivel del inconsciente no del inconsciente como parte de la conciencia requería un trabajo de interpretación construcción no un trabajo de hipnosis ¿no? que era esto de la sugestión y con eso no había posibilidad de de modificación y luego la catarsis como habíamos comentado ¿no? no es solamente el hablar hablar y hablar de cualquier manera lo que cura al paciente sino que eh ya habíamos dicho que si no hay una escucha psicoanalítica en transferencia que también puntúe y porque no es hablar con un amigo ¿no? es hablar con el psicoanalista que es muy diferente pero el hablar como decíamos está a nivel de la pre-consciencia ¿no? ahí no está el inconsciente entonces tiene que estar el psicoanalista escuchando construyendo para para poder construir construir esa interpretación ¿no? sí porque es en el campo de la transferencia en el campo de la transferencia donde genera donde tiene efectos ¿no? el hablar por hablar no tiene efectos no pero con la catarsis se creía que sí ¿no? que solamente y de por si todavía aún hay teorías ¿no? que dicen ah bueno usted hable hable desahóguese por el momento a lo mejor te desahogas un poquito pero pero no hay transformación del sujeto ¿no? y eso es lo que plantea el psicoanálisis que es algo completamente diferente es una transformación del sujeto es una es un cambio de posición sí para poder interpretar los sueños desde un punto de vista del psicoanálisis es necesario también hablar de emociones sentimientos un poco que recuerde si recuerda el cliente o paciente que sentía o que emoción tenía a la hora de cuando soñaba si recuerda en realidad no es que sea lo que es necesario es que hable eso sí eso sí pero es interesante lo que ha preguntado porque justo recordarnos hay un sueño muy característico ¿no? que depende del afecto que uno sienta en el sueño se interpreta una cosa u otra el sueño de la muerte de familiares queridos entonces él trae un ejemplo que es muy curioso que es una tía que quiere mucho a su sobrino y que el sobrinito fallece en un momento entonces ella o sea no fallece perdón se está cuidando y en el sueño fallece el sobrino entonces lo que pasaba ahí pero ella no tiene ningún afecto entonces ella se sorprende dice qué cosa ¿no? se ha muerto mi sobrino y yo no he sentido dolor no he sentido qué crueldad la mía sentía que era una persona despreciable para los soñados pero se da cuenta que en realidad el deseo que realizaba el sueño era que en el entierro en el entierro del sobrino en el sueño en el entierro soñado ella se encontraba con su gran amor una persona que hace mucho tiempo que no veía o sea ese era el deseo del sueño encontrarse con su amor no que muriera el sobrino por eso el afecto era tan distante de lo que ella suponía que debía sentir el afecto es fundamental porque es parte pero el afecto que dice que siente el sujeto no como dice como dice Susana la profesora lo que dice el sujeto que siente porque son como dos niveles uno es la palabra y otro es el afecto ¿no? en qué carga le pongo a la palabra y son súper importantes los dos a la hora de interpretar pueden cambiarte totalmente los sueños de desnudez también pasa ¿no? es diferente si te avergüenzas que si no te avergüenzas ¿no? claro pero cuando se habla tiene un sentido muy cognitivo pero claro es un poco más profundo que es lo que se siente todo falso todo es encubridor para el psicoanálisis no llegas a conocer claro la diferencia el entierro no era un deseo de muerte del sobrino era un deseo de encuentro es lo que llamamos claro es lo que llamamos contenido manifiesto ¿no? el contenido manifiesto si es lo que uno lo que uno relata lo que uno cuenta pero luego cuando lo interpretas ¿no? te das cuenta de que de que ese deseo o ese afecto que estaba unido a esa representación tenía que ver con otra cosa claro por efecto de la represión que decías antes ¿no? se reprime la representación pero el afecto es irrepresible va a estar expresando se va a buscar otra nueva representación a la que asociarse y ya claro ya ya es engañoso porque ya está asociado a una representación que no era la que le correspondía inicialmente entonces claro hay que ver si es curioso ¿no? porque es engañoso y a la vez es lo más verdadero y además claro el afecto es verdadero pero la representación a la que viene asociado no es está deformado para no ser reconocido por la conciencia pero esa deformación es como se expresa el inconsciente como está diciendo su verdad el sujeto hay justo la deformación claro es como el caso Juanito ¿no? que tenía miedo a los caballos pero después de analizar Freud todo el caso todo lo que se da cuenta es que el miedo no era a los caballos sino que tenía más que ver con con su padre ¿no? y con el hecho de de también como ir contra la prohibición ¿no? que tiene que ver con con el complejo de Edipo con con la madre pero el niño tenía miedo a los caballos eso es la canina claro eso es lo manifiesto ¿no? es la apariencia pero ahí el miedo es real ¿no? claro el miedo el temor eso es real pero bueno tampoco uno tiene que pensar mucho en en sesión de por sí ¿no? si cambias la conducta el inconsciente la tocas la conducta no si cambias la conducta ayer ayer fui a una presentación de un libro de filosofía oriental entonces ellos un poco y tomas al todo lo intuyen ¿no? fui ayer a una presentación de un libro de un compañero de la clínica que era sobre filosofía oriental y las prácticas y entonces ellos decían que había que modificar las frases o sea que querían hablar de que estamos de que estamos en el lenguaje de que el lenguaje es importante pero confundían el lenguaje con la palabra todo el tiempo porque decían yo no puedo decir no puedo decir tengo que porque claro si lo estoy haciendo es mi deseo entonces no si no puede ser una obligación no puedo decir tengo que claro pero a ver yo no puedo estar todo el tiempo claro es como una especie de psicosis es una locura estar todo el día mirando a ver lo que digo corrigiendo lo que digo o sea si no cambio de pensamiento es imposible cambiar la situación pues esa transformación de pensamiento no puede ser algo es como que se pegase el producto con el deseo porque confundir la estructura del lenguaje con el producto del lenguaje sería como confundir el inconsciente con el sueño ese efecto porque decías el síntoma el lapsus pero también el habla con ella todo lo que digo en una situación transparencial ese efecto es el mismo orden y todos ellos curan porque al final se establece una transferencia de la que no pueden dar cuenta y si que curan es verdad no sirven porque se establece una transferencia con el terapeuta pero no por esta cosa de concientizarlo todo si hay una obsesión ahora por el control tienes que controlar el mindfulness eso es todo control encima una persona que ya se vigila todo el día tú dile que se vigile más es para aumentar el síntoma es para aumentar el síntoma estar atento a ver cómo dices la frase si la dices la cabeza claro hay que tener cuidado porque sí vale en 10 sesiones te cura pero te cura pero mañana como no ha habido una transformación real de la posición del sujeto mañana va a salir ese síntoma por otro lado el otro síntoma lo que decías antes de que con la hipnosis se dio cuenta que el síntoma desaparecía de ese lugar se movía a otro aparecía otro nuevo síntoma cuidado que a lo mejor es peor el 100 que el que se pone claro sería igual puede desaparecer ese síntoma completo pero va a aparecer otro ¿por qué? porque lo que lo que lo que lo está produciendo lo ha cambiado la máquina no ha variado no ha transformado sí claro así que la conciencia ha dejado de ser el centro parece ¿no? la conciencia porque si no se puede operar desde la conciencia desde la conducta no se puede operar entonces pierde el centro la conciencia ¿no? el psicoanálisis apunta a qué? al inconsciente al inconsciente es un producto del inconsciente la conciencia lo que decías antes tan importante ¿no? Virginia de la escucha de la analista la escucha de la analista es a eso es a los procesos inconscientes a los que pone el oído le interesa más o sea no le interesa estar en los detalles y qué pasó y si te voy a la vecina del cuarto y si vino todo lo que me cuenta el señor sino que me interesa más cuándo se ha tropezado cuál es el nombre que se ha olvidado ¿no? es repetido porque ha repetido esta palabra más donde el inconsciente se muestra es donde pone la escucha es otro nivel de escucha totalmente diferente es un nuevo nivel de objetividad y ya que alguien pueda escuchar otra cosa que lo que eso que tú te crees aquí es juntillas porque alguna cosa es un síntoma porque yo me lo creo aquí es juntillas o sea yo digo voy a un psicoanálisis y digo es que a mí me pasa esto porque yo sé lo que me pasa me pasa eso claro lo que decíamos antes que el psicoanálisis cuestiona la verdad ¿no? la verdad esa verdad con la que va el sujeto haciendo una vida esa liquidez ese lugar donde está detenido porque no puede pensar otra cosa de sí mismo no puede pensar otra cosa de la persona a la que ama no puede pensar de otra manera su realidad entonces simplemente es abrir un poquito y decir mira si puedo de otra manera también claro pero hay un trabajo también que tiene que hacer el paciente no es que dependa del psicoanalista ¿no? porque hay esa concepción de que ah como mi psicoanalista me dijo esto me dijo lo otro que quién sabe si le dijo eso entonces es por eso que me pasa a mí esto o me pasa lo otro ¿no? en realidad la interpretación en psicoanálisis lo que hace es abrir ¿no? abre puertas abre sentidos abre posibilidades pero luego el paciente tiene que cogerlo luego el paciente tiene que desear y poner en juego su deseo y hacer ese trabajo no solamente el trabajo a nosotros lo que nos va a importar es el trabajo en sesión ¿no? que el paciente asocie libremente que cumpla con el pacto pero luego el paciente tiene que que hacerlo carne en su vida no digo conscientemente algunas cosas conscientemente tendrá que hacer otras se tendrá que dejar atravesar ¿no? de manera inconsciente por esas nuevas palabras por esa nueva situación por esa nueva relación ¿no? que casi que es la más importante de su vida aunque no se dé cuenta ¿no? ya se nos dice pues se impresiona ¿no? que la relación más importante de nuestra vida la consigamos pagando ¿no? no por amor pero es así ¿no? hay un hay un trabajo hay un que tiene que hacer el paciente luego si no no hay poder hemos dicho que la sugestión no existe no hay poder del psicoanalista además lo que opera en realidad es el psicoanálisis no hay poder si el paciente no quiere otorgarlo y es del psicoanálisis en todo caso del psicoanalista exactamente el psicoanalista puede transformarse si tú quieres transformarse el psicoanalista es un elemento más un agente un agente un agente un agente de bolsa pues un agente él está ahí para para que la operación sea posible para el paciente muy bien y sí porque si no quieres es una lucha a muerte de rivalidad siempre hay algo que se resiste siempre siempre hay un poco de lucha a muerte siempre hay resistencia pero bueno uno se va dejando pero como se repite algo vas aprendiendo se repite y se repite y nada más hace pelea no acepta pero repite ahí está el deseo también sí la posibilidad de otra vez la interpretación y otra vez la interpretación sí hasta que algo casi hasta que algo casi bueno muchísimas gracias continuamos en enero ¿verdad? sí comenzamos el día 8 de enero se retoman de nuevo las clases en la escuela que es lunes o sea pero la conferencia gratuita ¿qué día es? el cuarto bueno normalmente sí normalmente el 26 ¿el 26? ¿tenemos tema? sexualidad bisexualidad heterosexualidad no no sé si es el programa pero del seminario ¿puede ser? ese son los talleres ah o los talleres continuaríamos dentro del programa ¿vale? de Sigmund Freud y por lo general es el cuarto viernes ¿vale? de cada mes una conferencia gratuita y no sé si tenemos algo más hasta el próximo año bueno tenemos algo más cercano que es mañana a las 12 de la mañana una clase sobre la interpretación de los sueños por Miguel Oscar Menasa el director de la escuela sí mañana a las 12 concepto de trabajo concepto de trabajo concepto de trabajo sí y después por la tarde también hay cine aquí a las 6 de la tarde sí que se proyecta el medicamento si dejan el mail te avisamos la clase abierta es el 26 de enero se llama la la censura en el sueño bueno la clase abierta se llama la censura es acerca de la censura en el sueño la deformación militar la deformación militar